¿Oficial? Señor Pons Estoy desesperado Solo tengo cabeza para encontrar a mi hija ¿Recuerda que llevaba puesto su hija la última vez que la vio? No lo sé Un vestido rojo No recuerdo bien Cualquier detalle o información será vital Es una niña de 16 años En estos momentos puede estar pasándole lo peor Confía en mí No pierdan el tiempo Hagan algo Vamos a encontrarla cueste lo que cueste Buscando a Frida Pronto Por Telemundo